Se ha producido un robo y destrozos en el sistema de balizamiento de la pista y, bueno, por supuesto, han sustraído elementos que son de suma necesidad para que la pista siga prestando el servicio que presta en horario nocturno. Y en este caso, como en otras ocasiones anteriores, se ha producido el faltante de elementos que son vitales para que la pista pueda seguir operando. Es por eso que, bueno, ha tomado estado público porque, bueno, hemos hecho la denuncia correspondiente. Son elementos que tienen un valor bastante elevado en el mercado porque se trata de material aeronáutico. Pero la gente que lo haya llevado no lo va a poder vender por su uso, sino que a lo mejor lo va a vender como el material en sí y es un costo que no le va a poder sacar. O sea, lo va a mal vender, por decir así, así que, qué sé yo, pido como una especie de reflexión si alguien ve algo, tiene alguna noticia, porque, como les digo, es de suma importancia poder recuperar esos elementos para poder seguir brindando el servicio de balizamiento nocturno en la pista. ¿De qué material están hechos, Marcelo? Es prácticamente, se podría decir, aluminio, ¿sí? Es un material de duro aluminio, es una aleación que se usa para este tipo de artefactos. Es el sistema de balizamiento, en particular una campana que sirve de balizamiento diurno y que recubre a otro sistema que tiene el balizamiento. Como digo, es de un valor demasiado alto y además no es fácil conseguirlo para los que estamos en el ámbito aeronáutico, pero en el mercado, como digo, no tiene mucha aplicación porque no sirve, como quien dice, para otra cosa que esto. Estuvieron reunidos con la policía. Sí, 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 se ha hecho como corresponde todas las actuaciones y denuncias correspondientes para poder ver si se puede dilucidar algo de esto. Y en el caso de ustedes, que agradecemos ya la presencia, es para decir, bueno, que somos, a través de ustedes, poder salir a la comunidad y si se puede conseguir algún dato o alguna cuestión de referencia de este tema para ver si se puede aclarar o conseguir algo, por lo menos.